Auspicia este segmento Mesanza Propiedades. Vamos a ver una excelente propiedad en el barrio Caizamar, caracterizada por su buen diseño y calidad de materiales. Son 170 metros cuadrados, sobre lote de 8x30, más trotadora. Vamos viendo imágenes mientras se lo describo. En planta baja, garage, amplio living-comedor, cocina incorporada, toalette, parrilla a leña y gas. Atrás, patio vidriado, pileta aclimatizada, deck corredizo con control, cascada y pared de agua. Sigamos viendo imágenes de la planta baja. Pasamos ahora a la planta alta. Encontramos un amplio dormitorio, vestidor, baño principal, habitación y un amplio estar. Accesorios, dos portones levadizos automatizados, alarma monitoreada, cámaras de vigilancia en una excelente construcción, calidad y diseño. Atención, es buena oportunidad, no se la pierda. Toma permuta por departamento, vehículo o propiedad de su conformidad. No deje de pasar su propuesta. Hay actitud de venta. Auspicio a este segmento Mesanza Propiedades. Comuníquese al 493-6369. Toma interstate,house favorita,